Después de haber comunicado las puestas y el resultado de las mismas, vamos a indicar cómo comunicar los marcados, altas de origen externo y bajas por muerte. Es conveniente leer este texto que hemos puesto aquí porque nos ayudará a entender el fichero que vamos a generar. Para ello iremos a Comunicación, Notificar Cites Sol España, esto solo afecta a los criadores españoles que tienen especies de control de cría obligatorio. Le daremos Notificar Cites y aquí nos aparece todo lo que tenemos para comunicar, que está sin comunicar todavía. Dos altas de origen externo, una baja por muerte, dos cesiones, una a un particular y otra a un criador y tres marcados de pollos que han nacido en nuestro plantel y que habíamos comunicado previamente su nacimiento. Le damos Generar, como siempre nos genera el archivo en este formato que no debemos cambiar nuestro número de criador, la fecha en el día de hoy en formato año, mes y día y Notificación, ya el anexo A en este caso, hay que generar un fichero por cada anexo, si fuera el caso. Le damos Guardar. Esta es la columna B a que nos referíamos. Todos los que son altas o bajas deben llevar su identificador y este es un alta de origen externo de un ejemplar que ya estaba en las bases datos de la administración, pero de otro criador. Aquí aparece el género, la especie y subespecie, el apéndice, el anexo, los documentos cites, todo esto lo va rellenando automáticamente la herramienta y aquí aparecen los documentos que amparan la tenencia de esos dos ejemplares que damos de alta de origen externo. Aquí indica el sexo, si es un ejemplar o es una cría, es decir, estos han nacido en nuestro plantel. Aquí aparece la anilla, si tuviera microchip también aparecería, la fecha del marcado, recordar que estos dos son de origen externo, por tanto no sabemos cuándo fue marcado, la fecha de nacimiento y la fecha de alta inicial. Esto es la fecha en que entró en nuestro plantel, que coincide con el documento de cesión o la factura y en el caso de que hayan nacido en nuestro plantel coincide la fecha de nacimiento con la fecha de alta inicial y la fecha de comunicación es la fecha de día en que hacemos el comunicado. Hay algunas especies que pueden ser polígamas o gregarias, esto puede ser un dato importante que se comunica también aquí, no es obligatorio. Con esta columna, la columna W es muy importante porque aquí aparece la clave, digamos. Esto es una M, quiere decir que es un ejemplar que procede de otro criador que queremos dar de alta en nuestro plantel y que ya tiene identificador. Esto es una alta de un ejemplar que tiene otro origen. Esto es una baja por muerte, aquí, que indicamos aquí la fecha de la muerte. Esto es una cesión a un particular, entonces llevaría una P. Esto es otra cesión pero a un criador y este es un alta que en realidad es un marcado porque aquí se indican los parentales de la madre y del padre. Aquí se indica la fecha de la cesión, como vemos aquí hay dos cesiones. Este es el identificador, el número de registro del otro criador a donde va destinado. Uno de los ejemplares que hemos cedido, aquí aparecería el nombre del criador y aquí aparecería el nombre del particular, aquí debería poner particular. Enviamos este archivo y además una copia de los documentos que se han generado en otra carpeta que son estos mismos que tenemos aquí. Aparece el archivo CSV que es este que acabamos de ver y la carpeta donde aparecen los documentos a que acabamos de hacer referencia. Enviamos tanto el archivo, el formato CSV y el contenido de esta carpeta y con esto ya hemos comunicado las altas, las bajas, todo en un mismo fichero. Entonces, insisto en que se genera una carpeta y un comunicado por cada anexo. Aquí ya indica que es del anexo A, si tuviéramos del anexo B, pues también se comunicaría igualmente. Lo enviamos y ya hemos terminado. ¡Gracias! ¡Gracias!